Este helicóptero fue el utilizado para el rescate sin precedentes en nuestro país ocurrido esta tarde en la cárcel de alta seguridad de la expiritencería. A las tres y media el aparato sobrevoló el recinto penal y al descender dejó caer una canastilla sostenida por una soga para consumar el operativo que permitió la fuga de cuatro reclusos. Parecía una película, si el helicóptero bajó bien bajo. Y aquí estaba, estaba sentada con mi mamá y de repente llegó un helicóptero así disparando, así de improviso. Descendió el helicóptero, iba con una malla, como una bolsa, como una cosa redonda. No era como canasta, porque se adhirían, porque iban colgando por el exterior. Iban tres personas. ¿Iban tres personas dentro? Pero por el exterior las vi yo, iban adosadas, así como subiendo, los iban subiendo el helicóptero. El helicóptero único que hizo fue como una dobla así, disparando y todo, y llegó ahí, pues ahí cuando salió también salió disparando. Por los antecedentes reunidos se trató de un operativo planificado con mucha anticipación. De hecho, testigos indicaron que el helicóptero ya había sobrevolado el área. Si durante la tarde también se estuvieron dando una vuelta, el helicóptero pasó en la tarde, como a esa hora de las dos de la tarde, anduvo. Hace varios días que andaba dando vueltas, así ya lo habíamos visto, ya parecía extraño que un helicóptero que no era ni para dinero ni una cosa. ¿De qué color era el helicóptero? Momentos de gran confusión se vivieron en un primer momento en la cárcel de alta seguridad. El director de Gendarmería, Claudio Martínez, permaneció algunos minutos en el recinto y luego se retiró rápidamente sin hacer declaraciones. Sobre los jugados se especularon diversos nombres hasta que finalmente fueron confirmadas sus identidades. Se trata de los frentistas Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena, condenados por el asesinato de Jaime Guzmán, y los miembros del mismo grupo, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro. Hoy justamente era día de visitas en la cárcel de alta seguridad, por lo que en el interior del penal había numerosos familiares de los riegos quienes tuvieron otra perspectiva de lo ocurrido. Estábamos en la revisión adentro. ¿Sintieron ustedes el helicóptero? Se sintió un ruido como de un avión, después supimos que había sido un helicóptero. Y la balacera, pero no sabría decir si las balas empezaron de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ustedes no vieron cuando las personas se subieron al canastillo del helicóptero? No, porque como te digo, nosotros estábamos dentro de un módulo que está cerrado, hermético. Entonces se sintió el ruido nomás, la balacera. Nadie nos ha dado una certeza de que nuestros familiares estén bien, que en qué estado están, cómo se encuentran. Eso es lo que queremos nosotros en este momento, ingresar adentro y pedir que salga uno de cada módulo a decirnos cómo están ellos. Tras la fuga, el helicóptero se dirigió al sur, aterrizando en el Parque Brasil. Seis personas descendieron del aparato, según testigos. Carabineros precisó que el plan de vuelo del helicóptero había sido firmado por el capitán de la institución, Daniel Sagredo. Luego que el aparato fuera arrendado por dos mujeres a la empresa Laza, donde dejaron un depósito en dólares. Cuentes policiales indicaron que el propio Sagredo salió piloteando la nave a las 3.05 de la tarde desde Tobalaba. Si es que ha participado, ha participado seguramente también bajo presión, bajo fuerza, intimidación. Porque este, como ustedes dicen, fue arrendado. Y después seguramente se le cambió el objetivo del arriendo. Por las derivaciones que se han hecho, el arriendo habría sido para viajar hacia el sur. El helicóptero fue abandonado con su motor encendido y con algunos impactos de bala. Posteriormente, Carabineros se encontró en su interior tres granadas ocultas en un enfermo. Asimismo, se comprobó que el canastillo estaba recubierto con 27 capas de una fibra antibalas. Además, el aparato fue protegido en su parte inferior con vidrios también antibalas. De los vehículos usados por los delincuentes, uno fue ubicado en el sector del paradero 14 de Cuña Maquina. En su interior, Carabineros se encontró dos fusiles M16. Al mismo tiempo, la policía efectuó bastos operativos en distintos sectores sin resultados positivos.